bienvenidos a todos ustedes aquí a mi canal si eres nuevo en este canal amigos aquí en alfonso tv no te olvides de escribirte al canal compartir y darle la cuerda que es gratis en esta ocasión puede hacer una renovación en una pistolita de estas que ahorita lo vamos a estar adelante lo que tenía algunos comentarios por ahí de qué como es de plástico y no tiene metal aquí para poderle mandar tu energía tu estética a la varilla para que detecte que quizás no funciona o que no funcionan de esa manera ok entonces lo que yo voy a hacer voy a hacerle un diseño diferente la voy a renovar un poquito y le voy a poner en en esta parte de aquí un alambre que va a ir enredado aquí y va a estar conectado con el tornillo este aquí el tornillo este que va aquí arriba que va y que va tocando la varilla va a ver conectado ok para que así tu mano va a estar tocando el alambre directamente como si estuvieras tocando la varilla y ojalá que pues trabaje mejor de esa manera así que no se pueden perder el vídeo amigo va a estar muy bueno espero les guste no se ha despertó en la anestesia ok pero yo he buscado un poquito información y dicen que es energía propia que le mandas tú a las varillas para que hagan detección verdad y ustedes saben de la anestesia o investigan por ahí hay varillas como estos de la anestesia para la anestesia para tratar que detectan agua y metales y cosas así que estas las debes de agarrar como ustedes pueden ver ahí este es cobre y los puedes agarrar allí ahí está transmitiendo tu energía directamente a las varillas directamente no y supuestamente cuando encuentras algo deben de hacer esto cruzarse pero tú estás haciendo contacto directamente al metal y supuestamente está transmitiendo tu energía sobre de las varillas ok entonces allí hasta ahí que lo tengo entendido yo con esta esta es nomás para que esté bien bonito ok lo puedes dejar el puro pvc ahora lo que yo voy a hacer como les digo y ustedes lo pueden hacer de de cualquier tubo de cualquier que tenga que puedan ponerle un balerito como este un balero sí de como se llama de patinete cualquier tubo del metal que ustedes quieran pues sólo cobre bronce o fierro a lo que es lo que quieran se puede usar y ahí directamente están conectados al están agarrando ahora sí que el fierro está agarrando el metal pero como yo la hice de plástico y me gustaron como se vende plástico y después abarrando entonces yo lo que voy a hacer la voy a hacer diferente para que tenga contacto en el maneral en donde agarras y vaya y haya contacto directo hasta la varilla vamos a hacer de esa manera para ver si me funciona aunque evita lo voy a mostrar pues paso a paso como lo voy a hacer yo para que ustedes miren si les gusta se puede fabricar de ustedes y canal a ver si les funciona que es que no se vayan y evita continuamos yo te lo voy a mostrar paso a paso como lo voy conectando para que miren ustedes voy a mostrar lo que necesitan para poderlo hacer de la manera que les explique se cortan un pedazo de alambre más o menos como de un pie muy bien las 15 pulgadas más o menos usted levantó el tiempo de clic que le llegue que le alcance para enredarlo aquí en el mango o en la agarradera de la donde va a ser la pistola que entonces lo que yo voy a hacer es ver aquí aquí está el tornillo que detiene el valero que voy a pegar este alambre este suegó este retorcidor que tiene aquí lo pueden ver ahí este retorcidor este es para pescar se usan las cañas de pescar ok para que de cuando para que de vuelta y no se enrede el que uno de estos y le ponen el alambre el alambre que vayan usar cualquier metal que sea alambre yo y si es el que es eléctrico lo pelee le dejaron más lo que va a ir por dentro del tubo que no existe pelearlo pero todo lo demás va a estar pelón para poderlo poner en regalo en el tubo que pero te y aquí está amarrado y ahí se lo vieron ahí está amarrado ahí se puede poner el resultado hueldeadura o lo pueden poner tape como quieran ahí para que se cubra yo lo voy a dejar así porque quiero ver si va a trabajar no más que te viene apretadito así y aquí en la punta y ahí como ven en el tornillo lo vamos a poner de esta manera ok ya qué que ya que lo tengamos así vamos a meter este ustedes que pueden hacer nada aquí como la mía o un agujero como ustedes quieran y que puedan meter el cable yo le hice una grieta y le rajé un poquito y para poder meter el tapón de este de esta manera vamos a poner ahí ok ya está pegado arriba ok como se los mostré ahí ahora lo que vamos a hacer es enredar este cable lo vamos a enredar así miren de esta manera aquí en el maneral unas tres cuatro veces así y ustedes ya así aquí vamos como vamos a darle aquí vamos a estar intentando el cable el alambre usted y la puntita ya lo metí ya le hice un agujero aquí también ustedes lo pueden ver aquí y tú un nuevo edificio aquí o meter esta puntita para adentro bien ajustadito apretadito así para que no esté no se salga le vamos a poner aquí en el en el edificio donde metimos el cable la vamos a poner más silicón una gotita de ahí para qué se apriete y no se afloje no se salga para atrás como quedó ya está ya se puso duro luego luego el silicona y aquí vamos a tener nosotros ver el alambre como quedó ya está enredado aquí y aquí lo vamos a poder tocar le vamos a poder mandar nuestra energía y lo ven a la varilla porque está está va a dar vueltas y yo la vuelta con la mano para dar vueltas y miren cuando andemos detectando por allá en el monte donde andemos esto es como dar vueltas libres así es que esperen otro vídeo porque le voy a hacer uno bueno de lo la voy a calar yo voy a ir a un lugar para esconder algo que yo no mire dónde lo dejaron alguien de mi familia lo va a esconder lo va donde yo no esté mirando o sea me voy a tapar los ojos que no mirar yo y ver si es que en realidad funcionan estas 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 varillas la vamos a calar así es que no se van a perder el vídeo porque lo vamos a hacer en otra ocasión así es que ahí está quedó amigos mira así de simplecito mira ya que haga la pistola le ponen alambre exactamente como les dije a la manera que ustedes quieran hacerlo yo le puse silicón pero sí ya se quedó ya bien macizo y mira le pueden poner aquí algo que haga contacto con la varilla se lo puede poner aquí pues lo pueden poner aquí un anillo de oro una cadenita de oro de plata o una moneda de que sea de plata de oro aquí cualquier cosa que sea el metal que vayan a buscar lo pone aquí firme que no se caiga y eso les va a hacer que el aparatito detecte más bien el metal que ando buscando así que ahí está amigos pero ojalá les haya gustado si es así no te olvides déjame un like por ahí muchísimas gracias